Hoy os quería enseñar un DIY muy, muy fácil de hacer para decorar tu cuarto, ¿vale? Yo lo que he utilizado para este DIY ha sido una vela, tú la puedes, lo siento que lo de abajo está mensado por el pintaguñas que se está secando, pero una vela la puedes encontrar en cualquier gaza oriental o en cualquier tienda de decoración. Y entonces con unas pintaguñas yo lo que he hecho ha sido pintarla. Y así de esta manera, con las velas así, he puesto dos de contraste normales detrás y este tal lo está lleno de chuches, luego aquí un cupcake que hice y bueno, pues ya está. Espero que os haya gustado esta idea de decorar las velas. No olviden suscribiros, comentar y puntuar. ¡Un besito!